Que procede causas como están todo bien, espero que sea así mis nenes porque están en la primera parte de los 3 vídeos del especial de 1000 subscriptores, de verdad son todos unas maravillosas personas, espero me sigan apoyando mi gente, pero bueno dejo de hablar mamadas y que empiece este suculento vídeo juas juas. Gatito nos pregunta, cuando empezaste a jugar Left 4 Dead 2, ¿quién te inspiró a subir vídeos o de por qué subes vídeo, por qué no haces un vídeo con tu voz? Sé que lo hiciste pero no de todos los vídeos XD, ¿de qué país eres bro? Me suena que eres de Venezuela o Perú XD, gracias por tu pregunta mi bro y bueno, yo empecé a jugar al LeFast 1 y el 2 hace 2 años, ya que hace 2 años fue que pude arreglar mi PC y bueno, me los descargué obviamente pirata y original lo tuve hace un año pero conozco el LeFast desde que tenía 5 años gracias a mi tío que me lo enseño, verga eso sonó muy feo XD, bueno respecto al otro, quien me inspiró a subir vídeos fue un youtuber del Counter-Strike 1.6 llamado Jairito Mapper, ya que lo veo desde que era un carajito de 7 años y si mi bro efectivamente soy de Venezuela, la diferencia es que me gusta hablar con frases de otros países para que me entiendan, porque si les digo las mías muy poco me entenderían en XD. Patata XD pregunta, si en algún futuro el LeFast ya se nos muere, seguirías haciendo vídeos del LeFast o cambiarias a algún otro juego parecido, o que no tenga que ver con el género de zombies XD, ¿cuántos logros tienes en el LeFast? Bueno mi bro primeramente gracias por tus preguntas y bueno, si el LeFast llegara a morir, que eso nunca sucederá, pues subiría contenido de otros juegos con la misma temática, por lo mismo estoy trabajando en otros canales para subirles diferente contenido en mis otros canales, tales como en el del Counter y otro más que voy a crear, para dejar este canal solo para el LeFast y juegos parecidos, y si subiría igual contenido del LeFast ya que es el juego que me ha dado a conocer, ah, y tengo 72 logros, si no me crees revisa mi perfil XD. Akerbost pregunta, ¿por qué iniciaste a subir vídeos en YouTube, de dónde eres, qué te pareció el teaser del doblaje latino de LeFast4Dead, qué es lo que menos te gusta de ser YouTuber, qué es lo que más te gusta de ser YouTuber, cuando iniciaste jugando en LeFast. Bueno mi bro, inicia a subir vídeos a YouTube por como dije anteriormente, por el YouTuber Jairito Mapper, soy de Venezuela, el teaser está chido pero obviamente va a mejorar ya que, eso fue solo una muestra de lo que se viene, aunque me siento un poco triste, porque se me adelantaron XD, ya que yo también tenía la misma iniciativa, lo malo es que todavía estoy esperado el poder cobrar con lo de YouTube para poder financiar ese proyecto, lo de los mapas custom y también pagarle a los suscriptores que están en el proyecto para el doblaje, ya que será un doblaje mayormente de joda estará bien perrón, todo eso lo voy a hacer para el año que viene Dios mediante, empezaré con ese proyectazo que estará buenardo, y lo que menos me gusta de ser YouTuber, es esperar un montón a que se exporten y a que se suban los vídeos a YouTube, ya que mi disco duro y mi internet es una mierda XD, y lo que más me gusta de ser YouTuber es conocer a mucha y entretener a la gente con mi contenido, y empecé a jugar al LeFast hace dos años. JoxGamen nos pregunta, ¿te casarías conmigo, tu caricatura de la infancia? En, no, no me casaría contigo porque no soy gay y XD, pero si fuera tal vez si XDDD, y mi caricatura favorita es un show más. Esuar nos pregunta, ¿qué tipo de música te gusta?, ¿cuál es tu superviviente favorito?, ¿de dónde eres? Bueno mi bro, el tipo de música que me gusta es el rap con ciencia, así como el de cancerbero que es mi favorito, pero también me gusta mucho el rock, el track, hip hop, casi todos XD, los que no me gustan son el, reggaetón ni el pop, solo me gusta el pop de la Yuboqui, y el reggaetón del viejo XD, mi superviviente favorito es el Luis, y soy de Venezuela. Lautaro nos pregunta, ¿cuál es tu vídeo favorito de tu canal?, ¿a cuántos FPS te va el LeF cuando no grabas? Bueno mi bro, tengo 3 vídeos favoritos XD, el primero es el especial de navidad que hice el año pasado, el otro es el vídeo de la versión 2 de mi CFG, ya que fue un vídeo super visto en ese momento que lo subí XD, y el último fue el primero que subí de Mox, que por mucho tiempo fue el vídeo más visto del canal, y el LeF as como lo tengo ahorita me corre a 30 y 35 FPS sin grabar, y también depende de los mapas porque a veces también llega a 40 FPS nada mal, lo malo es que el grabador me absorbe todo mis FPS XD. Demo nos pregunta, ¿harás algún contenido fuera del Left 4 Dead 2?, ¿ya has tenido tu primer beso?, ¿cuál es tu infectado preferido?, ¿cuál es el que menos te gusta?, ¿eres gay? Si voy a hacer contenido fuera del LeF as, si también ya he tenido mi primer beso, mi infectado favorito es el Boomer y el Hunter, y el que menos me gusta es la Spitter, no, no soy gay XD. Carlos Locuendo pregunta, ¿cuántos años tienes?, ¿eres o no eres?, ¿crees que Ellis esté loco cuando menciona a Kate? Saludito pa' ti mi bro, tengo 17 años causa, no, no soy XD, y sobre lo de Ellis no, Ellis no está loco solo que quiere ser amigable con sus compañeros y hacerlos reír, ya que Ellis es una persona muy alocada y divertida, sé que si Ellis se llegara a separar de su grupo, cuando encuentre a otro también les contaría lo mismo a los otros, pero esta vez de las historias que tuvo con Nick, Coach y Rochelle. Hunter nos pregunta, ¿por qué eres tan fachero?, ¿cuando mejoras tu net?, ¿cuánto te mide? Pues mi Hunter déjame decirte que soy fachero porque eso lo llevo en la sangre, así como la persona que está viendo este video y así como todos los suscriptores del canal, mejoraré mi net cuando tu vieja sea mía, digo digo, cuando me compre mi propio net XD, y me mide lo suficiente para satisfacer a tu vieja, digo me mide 16xd. Nick nos pregunta, ¿qué componentes tienes en tu PC? Pues mi bro déjame decirte que todos estos componentes son una mierda XD, te estaré dejando una captura de pantalla con todos los componentes de mi PC para que los veas. Gaspi nos pregunta, ¿cuándo abrirás tu canal de Counter Strike? Pues mi bro abriré mi canal de Counter Strike cuando tenga los mil subs en este canal, y como ya los tengo XD dentro de unos días se los estaré trayendo, ya tengo el primer video que subiré en ese canal estará super chido, espero también me apoyen en ese canal. Daniel nos pregunta, ¿cuándo tuviste el Left 4 Dead 2? Pues mi bro, para ser exacto lo tuve el año pasado el mes de marzo, pero me tardé 12 días en descargarmelo gracias a mi internet de la NASA XD, y pues lo jugué por primera vez el 12 de abril XD, ojo y hablo del Lefas original, porque del pirata no me acuerdo con exactitud XD. Ruben nos pregunta, ¿te consideras pro en Left 4 Dead? Si y no, ya que me considero pro porque he hecho muchas jugadas pros, que tristemente muy pocas las grave para mostrárselas, pero todas esas jugadas que he hecho, siempre es teniendo yo más de 200 de pin, y menos de 35 FPS, y aparte con una resolución bastante baja que hace que se me dificulte el darle bien un skit al hunter o levelear al charger, pero a la vez también soy bastante manco XD. Y bueno mi gente hemos llegado al final de este video, pero no se preocupen que ya vendrán las otras partes del especial de 1000 suscriptores, así que estén atentos banda bueno sin más nada que decir, dejen su like y suscribanse si no lo han hecho, que el tí Alex se despide cambio y fuera.